Sé muy bien Que te invaden los recuerdos Que te sientes sola tú sin mí Yo también te sigo amando No lo niego, fíjate Yo también me siento solo Por más parte de mi vida Sigue siendo mía, espérate Entonces ámame, búscame Tómame, soy para ti Entonces ámame, siénteme Atrévete a ser feliz Sé que sigues siendo mía No lo niegues, yo lo sé Aunque ahora no te tengo Aunque ahora no me tienes Somos parte de una misma piel Vivirás conmigo un día Mi promesa sigue en pie Y aunque intenten separarnos Aunque guíen mal tus pasos Sigue siendo mía, espérate Entonces ámame, búscame Tómame, tómame, tómame Tómame, soy para ti Entonces ámame, siénteme Atrévete, atrévete a ser feliz Amame, búscame Amame, búscame Amame, búscame Búscame, tómame, tómame Entonces ámame, búscame Búscame, tómame, soy para ti A ser feliz ¡Entonces!